Rita Granados interiorista y reconocida artista plástica que ha reformulado el mundo de la talavera en Puebla. Su pasión la ha encontrado en el altruismo, por ello en el 2013 creó Fundación Mayorazgo, en apoyo a personas con discapacidad o algún padecimiento. Trabajamos principalmente para mejorar la vida integral de jóvenes, de adultos, con discapacidades físicas, intelectuales. Con la venta de un libro que contiene recetas tradicionales, logra financiar alimentos, servicios y tratamientos médicos. Puebla y su cocina, que es una belleza de la gastronomía poblana, para nosotros es nuestro principal activo en la Fundación y uno de los principales fuentes de recursos. Logró incluir en las nuevas ediciones trabajos de artistas reconocidos como José Lascarro y Carlos Luna, obteniendo así mayores recursos a la Fundación. Tenemos esta gran oportunidad de devolverle algo a la vida. Ella es Rita Granados, ciudadana del año en Puebla.